El Top 22 de Camino Aquí comienza el Top 22 de Camino Este es un recomendado Este es un recomendado Este es un recomendado Este es el Top 22 22 Me fui poniendo un poquito de amor La fui brigando en mi alma A dónde me meto yo A dónde me meteré A dónde me meteré A dónde me meteré Aquí, aquí, aquí Diecinueve Veamos de navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero andar Entre sus labios rojos Dieciocho Lelelelelelelele, mi lavandera Pasor Me dije que era firme Y mi lavandera Pasor Si la palma fuera firme Y mi lavandera Diecisiete ¿Quién abrirá la puerta a vos? Dos mineros Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Dieciséis Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, y se te ocurre acercarte. Quince. Con el frío de la soledad en las sombras lo encontré, con el frío de la soledad en las sombras lo encontré. Oye, oye. ¿Quién me llamaba? Oye, oye. Catorce. Bésame, porque la vida sabe que es contigo. Eres mi suerte, mi único destino, mi camino para llegar a ti. Trece. Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo, es el que siente con los ricos besos que tú me das. Doce. Eres todo lo que quiero, tú eres mi refugio y eres mi ilusión. Doce. Hoy te traigo lo que siento, tú eres mi silencio. Eres mi hija. Once. Voy cantando mi canción, se hace muy bien porque estoy aquí, construyendo mi país. Diez. Es un buen día, para celebrar, para celebrar, es un buen día, es un buen día. Nueve. Hazme regresar, cuéntame una historia que me haga regresar. Muéstrame un camino. Ocho. Es un canto de selva, lo que entiende el canal que no se deja, que no se deja, cuando la vida tiene que enterrar. Es un... Siete. ¿Qué son estas ganas, de vivir cantando? Dos veños. Frende a la nostalgia, de un camino andando. Seis. Eres tú una flor más feña, que ha nacido en esta tierra, que es mi mar de la más buena. Me enseña. Cinco. Otro amor llegó, cuando se un pique. Cuatro. Tres. Dos veños. Dos. Dos. Ay, tengo un corazón, que ya no me cabe, aquí en el pecho por ti. Tengo una razón, para demostrar que puedo. Top 22 de Camilo, 2014. Número 1. Todo mi tranquilo se necesita, que a la pena le des una sonricidad. Ay, 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 pa' lo mi tranquilo, pa' lo mi tranquilo tu corazón Ay, ay, pa' lo mi tranquilo, te acuesta en la luna y te rompa el sol Ay, ay, pa' lo mi tranquilo